¿Sabía usted que Manchester United acumula cinco victorias consecutivas contra Everton? Cuatro en Premier League y una en FA Cup con 12 goles a favor y dos en contra. Ahí está el dominio. Además, no ha recibido gol en los últimos tres partidos. Recibimos en esta edición de SportsCenter a Barak Fever para hablar de un fin de semana importantísimo en Liga Premier. Barak, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy bien, Ricardo Puch. Saludos. ¿Se juegan tres puntos mañana en Anfield o se juega la Liga? No, la Liga la está ganando el Arsenal hoy. No se puede jugar la Liga. ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! Tienes contendientes, ¿no? Mira, aquí está. No tengo tanto. No, el Arsenal está jugando muy bien, Ricardo. Honestamente, si el problema del Arsenal el año pasado fue empezar muy bien e ir bajando jornada a jornada, y llegar a esta etapa cuando quedaban 10 partidos a la baja, ahora está pasando justo lo contrario. Está en su mejor momento. Es un calendario muy difícil, pero más allá de que sí se entre ahora mismo la tensión el partido entre City y Liverpool, solo hay algo seguro. Yo creo que el Arsenal va a salir ganador esta jornada, porque ya sea que dividan puntos, que pierdan dos puntos ambos, o que salga un perdedor de Anfield, al final el Arsenal está logrando remontar por lo menos a uno de los tres contendientes, que para mí es una lucha muy, muy pareja. No se juega en la liga para nada. El Arsenal tiene mucho que decir. Le convendría al Arsenal... Me voy a adelantar un poquito ahora, regreso al juego de Anfield. Le convendría al Arsenal quitarse la... Va perdiendo la eliminatoria contra el Porto, tiene que jugar a remontar esta semana, pero centrarse en Premier, porque ya vimos lo que le pasó la temporada pasada, cuando también cayó para muchos, sorpresivamente, ante el Sporting en Europa League. ¿Podría ser una decisión a tomar para Arteta? Claro. Pues es que, como tú dices, es decir, para empezar, yo no creo que los técnicos tomen esas decisiones, honestamente. Mucho menos en Champions League. Ya en Europa League era cuestionable, pero además le salió muy mal. Si es que así hubiera sido, o sea, yo no creo que el Arsenal se haya regalado contra el Sporting de Portugal, pero digamos que priorizó la Premier League. Pues claramente no le salió, ¿no? Elección aprendida, me parece a mí que además esto es la Champions, que el Arsenal tiene oportunidades serias de trascender en esta Champions. Sí, hay equipos superiores, como es el Manchester City, pero ha demostrado el Arsenal que puede pelear al Manchester City. El Real Madrid tiene algo que no tiene el Arsenal a nivel europeo, pero poco más, ¿no? El Bayern, a ver si con esta goleada el fin de semana puede retomar el nivel, pero el Arsenal está ahí para, si remonta al Porto, también aspirar a ganar la Champions, porque además, si empieza a escoger, lo más probable es que se quede sin nada, ¿no? Son dos retos muy difíciles ambos y tiene que luchar hasta el final por los dos. Ahora sí, centrémonos en el partido de mañana en Anfield. ¿Quién está mejor? ¿Quién llega mejor al partido, Barak? ¿El Liverpool ya con la Copa, con la Carabao ganada, con esta racha que ha presumido, con futbolistas que de a poco se van recuperando, o la impresionante racha de victorias consecutivas del City? Es que el Liverpool llega anímicamente a tope. El Liverpool, no importa cómo esté su partido, lo acaba ganando. No importa quién juegue y quién no juegue, lo acaba sacando adelante. Lo sufre, faltaba más, ¿no? Todavía tendría que ganar 5-0 al minuto 15 todos sus partidos para todo lo que ha sufrido el equipo de Klopp. Y es un milagro, él mismo lo ha dicho, ¿no? Como está en la situación, sacar los partidos que ha ido sacando, honestamente es algo que no entraba en el pronóstico del más optimista. Mohamed Salah de regreso y demás. O sea, sí llega anímicamente muy bien el Liverpool. El Manchester City a mí me da la sensación que viene autorregulándose, haciendo lo suficiente y no mucho más de lo suficiente para ganar sus partidos. Y bueno, contra el Manchester United, sin ir más lejos, hace un primer tiempo muy frustrante, ¿no? Después del segundo tiempo lo logra corregir. Pero sí, anímicamente el Liverpool llega mejor, pero llegando a tope. Es decir, el techo del Liverpool creo que ya lo alcanzó esta temporada. El Manchester City no, y esa es la gran ventaja. Bueno, una buena manera para dejarla ahí a lo que pueda suceder mañana. En el Last Dance, probablemente, entre Klopp y Guardiola, por lo menos en un rato, aunque ya advirtió Pep que confía en que el alemán volverá pronto al fútbol. Abrazo, Barak. Gracias. ¿Te subes al barco de Larsen a la hora sí o todavía no? Me resisto todavía. Me resisto todavía. Yo hasta no ver, no creer. Fulia está conmigo, ¿eh? Nada más te aviso. Pero bueno, vamos a ver. Yo hasta no verlo, no creer. Abrazo, Barak. Gracias. Y sí, Liverpool y Manchester City. Eso lo vamos a platicar más adelante. Pero se enfrentan este domingo a los de Anfield con la mirada puesta en ese liderato de la Premier League. Y como ya lo dijo Ricardo Pochal, que sería The Last Dance para esta rivalidad entre Pep Guardiola y Jurgen Klopp, que dejará al equipo red a final de la temporada. En la primera vuelta de la campaña, empataron 1-1. Liverpool tiene que ganar los 5-1 en Europa League ante el Esparta Praga. También ganó ante el Nottingham Pobre ese pasado fin de semana. Y Pep Guardiola ganó el derbi de Manchester. Ahí están, el frente a frente en el Premier League. Bastante, bastante parejo. Cinco victorias para Pep Guardiola, cuatro para Jurgen Klopp y seis empates cuando se han enfrentado mucho en juego en esta jornada de la Premier League. ¿Cuál es el partido que se han enfrentado en esta jornada de Champions League? El partido race, el decider, no sé si hubiera que eso. Creo que es muy early, si vas a ir a través de todos los posibles escenarios, no creo que después de cualquier resultado nadie debería abrir los botones de Champagne. Nada sucedió entonces, pero es tres puntos, es un increíble, strong opponent. Así que no escondimos que queremos ganar ese partido, pero sabemos cuánto es difícil. Respecí completamente su decisión, completamente. So, hablé con él y tenía la sensación de que se volverá tarde. Es un hombre que encanta el fútbol, su pasión está ahí y su equipo siempre... Y él explica perfectamente la razón por qué. Así que en la Premier League es la última vez, pero tal vez en la Copa de la Copa podemos encontrarlo. Y sí, vamos a ver. No. 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 No.